El árbol Tabebuya Pálida Este es el árbol Tabebuya que lo podemos también tener como un arbusto Si ven es muy bonito Miren también como las semillas, muchas semillas se caen, es un árbol que da muchas semillas y también se caen Entonces podemos recogerlas de aquí, las semillitas Estos también nos van a prender los arbolitos Bien, aquí les voy a enseñar cómo podemos germinar el árbol Tabebuya Pálida Tabebuya Rosada o Guayacán Rosado también le dicen acá en Ecuador Esta es la semilla que recogimos hace un momento Aquí estaban las semillitas en estas vainitas Y ahora Miren, estas son las semillitas Si ven Esto lo vamos a sembrar en esta bandeja que tengo aquí Yo le voy a hacer el semillero en esta bandeja que tiene tierra de sembrado También le hice unos agujeros Lo único que tienen que hacer Es colocar la semillita Y la van tapando Le van colocando tierrita encima Le ponen una semillita La ponen aquí Y la van tapando Y así Siembran todas las semillitas que están Que están aquí Las que alcancen en la bandejita que tengan Estas plantitas Esta plantita que está aquí La dejan bajo sombra Todos los días Tienen que regarla Pero no le echen tanta agua Porque después Se pudre la semillita Y no les va A germinar Dentro de un mes Ya Ya van a estar Las plantitas por aquí Ya, aquí tenemos Los tababullas Que ya tienen 45 días Aquí tengo Tierra de sembrado Y las vamos a sacar con mucho cuidado Para proceder a sembrar Sacamos esta 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 que está aquí Y la colocamos Aquí Así hacemos todas Bueno Una vez que ya he cambiado A funda Las plantitas Las vamos a dejar 45 días más Bajo sombra Vamos a regarla Todas las mañanas Poca agua Para que no se nos pudra Pues no Y así es como quedaron Mis hermosas Tababullas Estas plantitas Tienen cuatro meses Desde la germinación De la germinación ие Gracias por ver el video.